Varios docentes ya hace dos semanas atrás habían reclamado de este problema de calefacción, nosotros lo habíamos detectado, se hizo los, digamos, los trámites pertinentes, bueno, pero nunca tuvimos respuesta afirmativa, o sea, nunca vinieron a habilitar la calefacción y estamos en esta situación. O sea, la calefacción, digamos, no está rota. No, no, la calefacción funciona perfecto, ya se hizo mantenimiento fuerte el año pasado, es simplemente habilitar. Y esta expresión democrática que tienen los chicos es porque, digamos, hay autoridades que no han escuchado, porque no están cumpliendo sus funciones. Los chicos están luchando por un derecho que les corresponde. ¿Faltaría que les venga a encender? Eso, y el que encienda es el que da la certificación de que está en perfectas condiciones. ¿El docente o un preceptor los puede...? No, 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 es del ministerio, pero ya nos comunicamos un retiro que ya venía personal a habilitar la calefacción. Hubo mucho apoyo de los cursos, hay de casi todo primero, todo segundo, los terceros estamos todos, apoyo también de algunos sextos y quintos, y algunos chicos de séptimo también. Es muy difícil estar sentado en un aula con frío, ¿no? Es difícil estudiar estando sentado por donde las ventanas pasa el frío y estamos, estamos muy, con mucho frío ahí adentro. Claro, claro, incluso, bueno, educación física, ¿o qué tiene adentro? No, pero igual si no está el frío, en taller también lo mismo. O sea, uno se puede preguntar, porque no suspendieron antes, pero vos fijate que es una escuela técnica donde se tienen habilidades y destreza y vos necesitás, y el tiempo que se trabaja en eso es necesario. Pero bueno, nunca pensé que se iba a dilutar tanto.